Estas personas venían jugándose la vida, han sido encerradas en una cárcel y ahora vemos como realmente antes de ser deportados, porque estaban siendo deportados, uno de ellos ha decidido, parece ser, tenemos que ver, que si es verdad que se ha ahorcado es porque su vida estaba en juego. Cualquier otra circunstancia de luego sería aún peor. Sí, es una pena porque vienen con unas ideas en la cabeza creyendo que vienen a un nuevo mundo y cuando ya se dan cuenta que sus expectativas no son las que ellos esperaban y básicamente esto no es la tierra prometida ni nada parecido sino que están ilegales en un país, pues lógicamente al final pues esas ilusiones que se les crean se les cortan y ahí viene el problema. No empecemos ahora a pensar que este hombre se ha quitado la vida porque es que no se respetaba los derechos humanos, eso es un tema muy grave. No es polemizar, es que realmente hay una vida que ha muerto dentro de una institución penitenciaria y eso es grave también como Estado de Derecho. Estamos dando por hecho todavía cosas que tampoco se saben al 100%, pero sí es cierto que estas personas lo pasan muy mal, que se juegan la vida para llegar aquí, no sabemos si lo iban a deportar o no y el motivo de ese suicidio, pero bueno, hacer reflexionar de la situación que se viven en esos países y lo que da a pie a pensar que la solución está allí, no está aquí. Bueno, pues nosotros evidentemente desde el Consejo de Ministros hemos solicitado que este ingreso sea con carácter permanente y que a la mayor brevedad se pongan a disposición y estas personas tengan un alojamiento adecuado y se reubiquen en unas zonas adecuadas para ellos. La solución de la inmigración mundial no es abrir las puertas de los países, la solución de la inmigración mundial es trabajar para que sus países de origen les den unas oportunidades dignas de vida. No nos equivoquemos, no hagamos un discurso de magos, de verdad. Si una persona tiene que huir de su país porque no tiene las mínimas condiciones, trabajemos para que las tenga, pero la solución no es abrir las puertas de todas las fronteras de todos los países del mundo, no lo es. Mucha persona ha avisado de lo que supone estar encerrado en un centro penitenciario. Creo que ahora es el momento porque esa persona ha perdido su vida y las consecuencias tienen que saber. Yo creo que no he escuchado todavía a Málaga ahora plantearse por qué ese señor tuvo que escapar de su país. No lo he escuchado a remeter contra el ministro de Interior. Tampoco ayudamos mucho en el exterior, ¿eh? El aumento de la llegada de personas migrantes procedentes del norte de África, lejos de detenerse, seguirá en aumento debido a las condiciones de vida que están teniendo las personas en sus países de origen. De hambrunas, de guerras e incluso de mucha represión política.